Si soy yo, yo soy así Lo tengo muy claro desde que nací Me gustan las hembras pero más el vino Aunque mis nervios no digan lo mismo En el hogar soy su santidad Con un solo gesto los hago temblar Si alguien protesta sobre mi opinión El traje de Rambo y comienzo la acción Así soy yo cuando me emborracho Cojo a mi mujer, la inflowantazo Me gasto el dinero de los demás Me ponlo a la virgen sobre el altar Así soy yo cuando me emborracho Cojo a mi mujer, la inflowantazo Me gasto el dinero de los demás Me ponlo a la virgen sobre el altar ¿Qué me dices? Así que la puse, mira tu cueca Así soy yo cuando me emborracho Cojo a mi mujer, la inflowantazo Me gasto el dinero de los demás Me ponlo a la virgen sobre el altar Así soy yo cuando me emborracho Cojo a mi mujer, la inflowantazo Me gasto el dinero de los demás Me ponlo a la virgen sobre el altar Así soy yo cuando me emborracho Cojo a mi mujer, la inflowantazo Me gasto el dinero de los demás Me ponlo a la virgen sobre el altar Así soy yo cuando me emborracho Cojo a mi mujer, la inflowantazo Me gasto el dinero de los demás Me ponlo a la virgen sobre el altar Cojo a mi mujer, la inflowantazo ¿Qué me dices? Cojo a mi mujer, la inflowantazo Tú sabes que soy Venga de aquí Su mierda Cojo a mi mujer, la inflowantazo Gracias.